Vamos ahora al municipio de San Gil, donde allí precisamente ya se inició el proceso para el inicio de las obras de la variante. ¿Esto cómo va? Eliberto Mariscal, usted nos tiene los detalles. Muy buenos días. Hola compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM. Muy buenos días. Pues en reciente conversación con los medios de comunicación, el alcalde de Los Sanjileños habló sobre cómo avanza el proceso de la construcción de la variante para San Gil. El mandatario de Los Sanjileños, Ariel Rojas, dio a conocer el avance que tiene el proyecto de construcción de la variante para San Gil. Dice que en este momento se desarrollan fases preliminares conforme al cronograma. Son ocho meses aproximadamente para definir ya la línea que se va a trazar, igualmente continuar con la gestión social, la ambiental y posteriormente vendrá la predial, que ya es donde es el acercamiento, la negociación entre la firma con los propietarios de los terrenos donde se va a intervenir la variante y ya después vendrá la obra. En aproximadamente 14 meses estaría dando inicio a trabajos con maquinaria para así intervenir el trayecto que tendrá la variante para San Gil por parte de la firma contratista Concai. Así que es una muy buena noticia, van a continuar estas reuniones. Nosotros como sanjileños todos nos debemos convertir en veedores acompañando este proceso. Concai es una firma, ha hecho ya algunas obras como variantes en otros sectores de Colombia, al igual que puentes, túneles. Por el momento, la comunidad que transita y reside en este trayecto conocido como el Derrumbe y Avenida Ragonesi, afectada por el alto índice de accidentalidad, esperan que las autoridades locales y departamentales realicen obras prometidas para la mitigación del riesgo mientras se termina la variante. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios.